Entre las leyes que están pendientes hay algunas que tienen un consenso bastante grande con los sectores productivos, como la ley del complejo automotor, por ejemplo. En otras que merecen un estudio mucho más profundo, como la ley de electromovilidad. La ley de electromovilidad es una ley que se muestra como bastante apresurada en su planteo y que merece un análisis mucho más de fondo, toda vez que no puede no ser discutida en el marco del análisis sino que es nuestro complejo energético en general, es decir, cuál va a ser nuestro sendero energético. Y eso no está analizado de esa manera, es decir, no está tratado estructuralmente el problema.